Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Y por supuesto, a través de 305 TV, 305 Media TV, con la dirección general de Carlos Márquez y la dirección técnica de Elvis Vilches. Hoy vamos a conversar sobre derechos humanos, un tema de primer orden, que nos han pedido con muchísima frecuencia. Y para ello, vamos a conversar con el doctor Diego Arria. Bienvenido, doctor Arria, a Gerencia para Todos. Muchas gracias, Rafael, por la oportunidad. Bueno, estamos muy complacidos de tenerlo aquí, porque precisamente en estos momentos, el mundo, y especialmente Venezuela, está pasando por momentos críticos en cuanto a los derechos humanos y todo el movimiento que esto significa, sobre todo temas como la ecología, entre otros aspectos. Y específicamente, usted, doctor Arria, ha tenido una trayectoria política y académica desde hace muchísimos años, y es por ello que requerimos su conocimiento para que todos podamos compartir esta información. Entonces, en primer lugar, yo quisiera que nos dijera cuál es la importancia de los derechos humanos para cualquier país y para el mundo en este momento. Tú sabes, Rafael, yo veo que las palabras derechos humanos, igual que comunidad internacional, se han rutinizado en los medios. Y yo creo que si la gente pensara que los derechos humanos son los que torturan, los que persiguen, los que maltratan, los que violan, los que secuestran, sería mucho más, seguramente, más convincente que algo que suena como muy frío en los derechos humanos. Su traducción en la vida real son, por ejemplo, en nuestro país, los 400 presos políticos, muchos de ellos sometidos a tortura, otros con enfermedades, con la pandemia, el desarrollo, los meten juntos para ver si se enferman más, los secuestrados, los perseguidos, esos son los derechos humanos, digamos, en nuestro país. La otra cosa, Rafael, es que los derechos humanos no deben tener ni color, ni límites geográficos. En la medida en que nosotros no nos preocupemos por lo que le acontece al resto del mundo, la gente del mundo, del resto del mundo, no tiene por qué preocuparse de nosotros. Bien, doctor Arria, usted ha tenido desde muy temprana edad la responsabilidad de desempeñar diversos cargos, como director del Banco Interamericano de Desarrollo, presidente de la Corporación de Hotelería y Turismo de Venezuela, donde realizó innovaciones considerables, presidente de la Organización Interamericana de Turismo, diputado del Congreso de la República, ministro de Información y Turismo, gobernador del Distrito Federal, fundador de Fundarte, presidente del Centro Simón Bolívar, fundador del Diario de Caracas, embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, secretario general, asistente y consejero del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, COFI ANAM, y dentro de ese conjunto de actividades desde muy temprana edad, ha estado en el centro de los acontecimientos, especialmente ahora, vigente también, por eso vamos a ver a continuación una intervención que usted realizó en Ginebra, muy recientemente, que por favor necesito que la comente, ¿no? Vamos a comenzar. ¿Me permite solo hacerte un comentario? Oye, oye esa lista, que me apena mucho su extensión, es una razón más para decirte que cómo yo no puedo estar agradecido a mi país, a quien se lo debo todo, cuando he tenido todas esas oportunidades, y cómo no ser un hombre feliz, que se siente sumamente realizado, y más que satisfecho, y sobre todo agradecido a mi país. Era solo eso. Muy buena acotación. Y también el hecho que esos cargos los desempeñó con éxito, como vamos a ver a continuación. Y además, no es solo que es historia, sino que en este momento, vamos a ver, por ejemplo, su participación en esta cumbre, donde se ve también el networking y el reconocimiento internacional que ha tenido por gestiones, especialmente como representante de las Naciones Unidas en momentos de conflicto impresionantes, donde también hizo las advertencias necesarias para evitar la violación de derechos humanos. Vamos a... Quisiera que me comentara brevemente qué pasó aquí durante esta conferencia, y después vamos a escuchar parte de su intervención. Bueno, eso fue el año pasado, durante la celebración, la apertura del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y hay una organización que se llama Human Rights Watch, de la cual yo estoy en su consejo asesor, e incluso presido esa campaña para expulsar a Maduro del Consejo de los Derechos Humanos, en el cual tuve la oportunidad de intervenir, uno, para expandir lo que era mi visión de los derechos humanos a nivel mundial, pero al mismo tiempo referirme de manera muy específica a nuestro país, que yo indicaba en esa charla, como capturado por una corporación criminal que había instaurado en Venezuela una narcotiranía, y apelaba a la comprensión de la comunidad internacional a que realmente entendieran a qué estábamos enfrentados y que nos ayudaran de la manera más conveniente. Vamos a escuchar la intervención a continuación. Y allí vi los cuerpos esa mañana que el día antes los morteros serbios habían matado a 12 niños, estaban los pedazos del cuerpo. Esa misma tarde, en una población que se llama Azmichi, vi cómo una familia musulmana entera había sido asesinada y sus cuerpos incinerados. Eso me ha, sin la menor duda, marcado para toda la vida. Ese día reunía a la población de Zebranitza y les dije, aquí está la representación política más importante del mundo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí estamos, el embajador de Francia, de Rusia, de Pakistán, de Hungría, de Nueva Zelanda, y de Venezuela, que era yo, que era el jefe de la misión. Y les dije, estamos aquí para protegerlos, declararemos a Zebranitza como un área segura. Ese día mismo, estaba acompañado por muchos periodistas internacionales, les dije, aquí está ocurriendo un genocidio en cámara lenta ante los ojos del mundo. Poco más de un año después, efectivamente, el genocidio tomó lugar en Zebranitza. Fue la primera más grande masacre después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresé al Consejo de Seguridad, y habían pasado, hoy en día, debo decir, han pasado 26 años desde que yo les dije, vinimos a protegerlos y a cuidarlos, y no lo hicimos. Y que estando incluso en un área segura de las Naciones Unidas, ni siquiera las fuerzas de las Naciones Unidas fueron capaces de disparar un tiro para evitar la muerte de 8 mil jóvenes y adultos en menos de 48 horas. Al regresar al Consejo de Seguridad, presenté mi informe, y en general, yo le dije algo que les voy a leer porque está aparte de lo que fue en mi intervención. Yo le dije, Bosnia es una horrible lección. La evasión moral, cuando eclipsa nuestra habilidad de reconocer y de responder al mal, minará nuestros valores y nuestras creencias fundamentales. En un momento en que el mundo se hace más pequeño, y tantos miran hacia Occidente para el liderazgo. No me cabe duda que el triunfo de los agresores nos degradará a todos los que estamos hoy representados. Eso, doctora Arria, está repitiéndose en este momento en Venezuela y quisiera los paralelismos. ¿Cómo podemos evitar que una historia como aquella se repita nuevamente? Fíjate, Rafael, yo estoy, creo que más de la mitad, terminando un libro, justamente sobre esas experiencias en Sevranitsa, en Ruanda, en Somalia. Pero eso que tú me acabas de leer, te oigo otra vez a ti, oigo eso, y es algo que me sacude internamente porque allí yo pude precisar cómo lo que llaman la comunidad internacional ante crisis como esta y tragedia, como la de Bosnia, como la de Ruanda, Somalia, fueron realmente indiferentes y en cierta medida se cobijaron detrás del concepto de la neutralidad para ampararse y no tomar posesión. En Venezuela, sé lo mismo, tenemos 21 años que el mundo progresivamente se ha ido enterando, han muerto más de 120.000 personas de manera violenta en esos años en Venezuela, hay más de 400 presos políticos, las ejecuciones extrajudiciales del año pasado superaron a 7.000, tenemos el número más grande de torturados, y sin embargo, la comunidad internacional, igual que en el caso de Bosnia, se asienten, se conversen, porque cuando la gente negocia los problemas de otros, tiene un sentido del tiempo mucho más elástico de que tenemos lo que sufrimos, las consecuencias de una narcotiranía como en el caso de Venezuela. El tiempo es lo más importante para las víctimas, no parece serlo para muchos que no acaban de entender que esa es la máxima prioridad que tiene hoy en día el país. Por cierto, estas actuaciones del doctor Arria son prácticamente en este momento, pero también queremos hacer ver, sobre todo a los jóvenes que ven este programa, buscando modelos exitosos de vida, cómo inició Diego Arria esta carrera. Vamos a ver a continuación una fotografía de un muy joven Diego Arria y quisiera que el doctor Arria sea quien la comente. Es una fotografía en la que él está con el entonces, me imagino que era entonces senador Bob Kennedy, Bobby Kennedy, Robert Kennedy. Quisiera que nos comentara sus impresiones de aquel momento, por favor. Pues sí, era bastante más joven, tenía 25 años en ese momento. Era en el Banco Interamericano de Soraya en Washington y yo fui el primer presidente de la asociación de todo el personal del banco y hicimos un busto del presidente Kennedy e invitamos a su hermano el senador Kennedy para inaugurarlo. Ese día habló Felipe Herrera que fue el primer presidente del banco, habló Robert Kennedy y hablé yo y fue un acto muy emocionante. Kennedy incluso lloró un poco porque yo cité a Frost que era el poeta preferido de Kennedy, gran abrazo. Y al día siguiente un carro me atropelló y pasé cinco o seis meses en un hospital y casi perdí la pierna izquierda. Ese me hizo esto un recuerdo marginal a ese evento, Rafael. Bueno, pero efectivamente se recuperó. eso no impidió que usted continuara su carrera. No, para nada. Así que también es un ejemplo de lo que es la voluntad y esa voluntad también se vio en discursos muy importantes que pronunció en la ONU. Vamos a verlo a continuación que es el video número cuatro. Señor director. La tragedia que vive el pueblo de Bosnia y Herzegovina recuerda el título de la novela del premio Nobel García Márquez crónica de una muerte anunciada. Desde hace un año la opinión pública mundial viene anticipando lo que hoy ha resultado cierto que con pleno conocimiento de la humanidad los serbios están realizando un proceso de exterminio de todo un pueblo que amenaza con convertirse en crónica de una muerte ya ejecutada en este caso de la república de Bosnia y Herzegovina. Sus comentarios al respecto de este momento esto que ocurrió en el seno de la ordenación de Naciones Unidas. Era a mí era indignante ver como el mundo en pleno conocimiento porque esto no es como la época de la segunda guerra mundial que la gente decía que no se ven que los alemanes tenían campos de concentración esto ha estado en televisión en las redes durante muchos años el vivir en negación de la realidad conociendo la realidad es realmente algo delictivo los principales países del mundo lo conocían y sin embargo no hicieron nada no movieron un dedo para ponerle la mano encima a un grupo criminal igual es con nosotros en otra medida en otras proporciones los principales países del mundo conocen de la crueldad del régimen venezolano de la crueldad que ha llevado incluso y de la corrupción a los Estados Unidos a ponerle precio a la cabeza no solo de Maduro sino de sus principales cómplices en esta corporación criminal conociendo todo eso debería ser más que suficiente para incluso realizar una operación policial para recoger a tantos criminales pero te repito la comunidad internacional es un nombre muy abstracto Rafael para nosotros en Venezuela realmente la comunidad internacional significa los Estados Unidos que son los únicos que en un momento dado pudiesen tener la capacidad realmente para hacer algo efectivo por nosotros hay algo interesante en cuanto a ese poder de convencimiento y como hemos visto aquí nuestro equipo de investigación AXN Think Tank ha realizado una investigación que en realidad no tiene cupo en este programa que tiene tan poco tiempo para revisar todo lo que puede ser la trayectoria del doctor Arria pero hay algo interesante que también demuestra la capacidad de negociación y es el hecho de que Diego Arria fue la persona que rescató también a un diplomático y a una persona de alto relieve chileno que fue el doctor Letelier yo quisiera que por favor nos contara qué ocurrió en ese momento Jorge Rafael Orlando Letelier es un distinguidísimo economista chileno que fue que justamente me contrató para llevar al Banco Interamericano luego él y su mujer fueron los padrinos de mi hija Carolina como te imaginabas tenemos una relación muy profunda Orlando se va del Banco Interamericano y se convierte primero en el mejor de Chile en Washington luego en canciller de Chile y al final se convierte en ministro de la defensa de Allende allí viene la muerte de Allende y entra Pinochet y la esposa a Orlando lo mandaron a una isla que se llama la isla de Dawson en el sur de Chile Isabel la esposa de Orlando me escribía no era como ahora por Whatsapp sino que eran permanentes cartas diciéndome que tendría que ir a Chile para ver cómo liberaba negociaba con Pinochet y yo le expliqué que las relaciones del gobierno de Venezuela con Pinochet eran fatales pero llegó un momento en que yo un día le dije al presidente Pérez que yo tenía que ir por razones de carácter personal y él al final me lo permitió pero en la medida en que me desvinculara completamente del gobierno no fuese un avión oficial ni utilizar al embajado efectivamente le pedí al embajador chileno en Venezuela que era un general que me consiguiera una cita con el general Pinochet a los dos días me comunicaron que me esperaba me recuerdo un jueves a las 10 de la mañana y me fui a Santiago de Chile y después de una larga conversación con el presidente con el general Pinochet y con su canciller que se llama se llama creo Patricio Carvajal el almirante de repente me dijo pues decía siempre bueno ¿qué le he hecho yo a su gobierno para que el presidente Pérez siempre me esté insultando una conversación que iba por muy mala dirección y de repente me dijo entreguenle el etelier a Don Diego así como eran los chilenos efectivamente esa noche me lo llevaron a la embajada al siguiente me lo traje a Venezuela en que fue la liberación del primer político chileno que estaba secuestrado en la isla de Dawson y cinco meses después se regresó a Washington y al poco tiempo le puse una bomba en el Sheridan Circle en la avenida Massachusetts y nuevamente hicimos lo mismo lo mandamos a buscar trajimos el cadáver de Orlando y estuvo enterrado en Venezuela hasta que salió Pinochet era un acto de absoluto de respeto a los derechos humanos yo no era él era socialista yo para nada socialista él era mi amigo era otro ser humano así siempre he visto yo sin color sin ideología lo que significa los derechos humanos y este hecho lo traemos a colación precisamente por eso porque la democracia y la labor que debemos hacer las personas que creemos en la democracia y que nos denominamos demócratas debemos demostrarlo en la acción porque eso es lo que precisamente me llama la atención del doctor Arria que se demuestran las cosas en la acción no solo en el discurso sino en el logro y eso es algo que debo decir en opinión de este programa y en opinión mía propia pareciera que no se aprecia en nuestro país es decir que teniendo una persona que tiene el networking el conocimiento la demostración en este caso de negociaciones difíciles diplomáticas eficaces sin declinar los valores de la democracia es decir una negociación en buen sentido para resolver problemas no se ha tomado en cuenta ¿qué cree usted que ocurre doctor Arria? ¿por qué no se toma esa experiencia en cuenta? yo creo que el hecho de que yo era tan conocido fuera no me ayudó con el grupo de dirigentes políticos venezolanos tendría que preguntárselo a ellos pero por ejemplo me recuerdo que la señora yo hice un artículo en el país de Madrid diciéndole a la señora Bachelet cuando era presidente de Chile que así como yo había ido a buscar a un chileno preso en una isla de una dictadura ¿por qué ellos no hacían lo mismo? ¿por qué no enviaban a alguien a tratar de venir a rescatar cuando estaba Leopoldo López preso a Leopoldo López que está preso que es otro político venezolano y por supuesto nunca me contestó pero subiendo tu pregunta yo creo que en vez de ayudarme en ser conocido o reconocido en muchos lugares del mundo no me ha ayudado para nada con la dirigencia política venezolana bueno yo tengo la aspiración personal de que eso cambie y que efectivamente porque evidentemente usted doctor continúa en actividades o sea usted no es un político retirado usted está vigente y está actuando perfecto pero nunca me preocupaba eso para nada como tú fuiste tan heredoso de citarme todas las cosas que yo pude hacer en mi vida oye lo único que no pude llegar a hacer fue presidente de la república vamos a hablar de eso y lo traté vamos a hablar de eso a continuación vamos a ver lo que fue también un conjunto de ideas que por cierto están recogidas en uno de sus libros vamos a colocar la carátula del libro en este momento por favor señor director que quiero que comente antes de ir al tema de las presidenciales en las que participo habláramos de este libro primero la gente que es un libro del año creo que 77 si no me equivoco 78 por favor coméntenme los proyectos que contiene ese libro y que podrían haber ayudado a Venezuela en el siglo XX para prepararnos para el siglo XXI pues mira yo tenía 39 años y como me veía menor que eso estaba desesperado cumplir 40 años cosa que cumplí un mes antes de las elecciones yo decía que en la política había que poner en blanco y negro la visión que uno tenía del país y yo lo hice en ese libro que se llama primero la gente donde digo qué significa no es un eslogan es una manera de traducir en acciones la política yo decía por ejemplo cuando yo era gobernadora ¿qué le di más prioridad? hacer de la maternidad Concepción Palacio la más moderna de América Latina hacer del hospital de niños el más moderno por ejemplo entonces yo decía que poner a la gente primero a la gente es mucho más que un eslogan es una filosofía de vida en ese libro por cierto que lo voy a reeditar digitalmente y absolutamente gratuito porque hay muchas cosas ahí que desgraciadamente siguen repitiéndose y yo siempre he pensado y por eso he escrito en muchas oportunidades que uno debe dejar constancia de lo que piensa y no simplemente dejarlo en el aire y ese libro yo decía me preocupaba cómo iba a ser Venezuela en el futuro y yo traté de decirle a los grupos empresariales laborales en Venezuela que estábamos con un serio riesgo de perder al país a pesar de que teníamos los recursos materiales y la libertad pero que si no hacíamos un buen uso de eso corríamos el riesgo de perderlo todo los recursos la oportunidad y la libertad desgraciadamente Rafael eso es lo que ha acontecido bueno vamos a ver por cierto imágenes de la campaña yo quisiera que colocáramos estas imágenes completas porque inclusive para este momento también es innovadora la campaña que entonces hizo Diego Arria vamos a ver esas imágenes Diego Arria recorrió los barrios de Caracas los más populosos lo hizo de una manera rápida en un helicóptero y los activistas pues lo reciben en cada lugar en que va aterrizando el helicóptero y se enfrenta al electorado directamente para escuchar para recoger las impresiones y las necesidades de la gente Diego Arria no prometió mejorar la maternidad Concepción Palacios para convertirla en la mejor de su clase en el país Diego se atrevió a hacerlo yo sería lo que no 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 se cumplieron todos los requisitos electorales como fue la recolección de la firma etcétera para poder hacer la inscripción es casi imposible llegarle porque el público no lo deja porque no me dan un chancecito amigo gracias mi querido amable me permite es que no me lo deja pero de mí un chancecito mira más besitos para la discusión no por cierto doctora ahí en las imágenes vemos que tenía un público también dentro de las las mujeres pues que son unas votantes importantísimas tenía bastante a pila ahí muy afortunado muy afortunado y agradecido si vamos a seguir viendo las imágenes a continuación señor director ahí vemos también bueno subió con mucho vigor hasta edificios muy altos para enfrentar las críticas también de la gente yo recorrí todos los bloques el 23 de enero escalera por escalera me acuerdo que al final de subir con 14 escaleras me tomaba una botella de pepsicola familiar completa ahí por ejemplo está hablando el tema educativo vamos a escuchar la política universitaria en el país segundo el problema repitiendo no es un problema de la ciudad la cuenta de un sistema que no se preocupa por tomar gente de calidad hacia el futuro hay una falta de atención y una subestimación a los niveles primarios y secundarios de la educación realmente lamentable en el país el problema de la política universitaria es lo fundamental mientras no tengamos la política universitaria que encauce vocacionalmente a los jóvenes de la ciudad tendremos un momento repitiendo cuando tengamos una universidad más exciente como es esta donde la gente se preocupa y continúa la campaña interesante también que esta campaña enfrentó a grandes partidos hay que tomar en cuenta eso claro era el momento que la opción democrática y el gopey tienen el 90% de los votos del país era el momento de mayor fuerza vamos a escuchar esta locución del doctorado yo les digo está llegando el momento porque el futuro lo comparten los jóvenes y sus padres él no tiene la culpa que su papá sea rico él como ustedes estudió para formarse su propia profesión y formarse su propio vestido en la vida yo aspiro que a ninguno de ustedes le estén cargando la vuelta por la fortuna o la fortuna de su padre sino por lo que ustedes son y es un joven investigador de la agricultura de los más destacados que tiene el país por quien vas a votar yo estaba a punto de presentarte a ti soledad si tu te ibas a salir de la soledad y me ibas a acompañar y me ibas a dar la mano a mi una campaña con rock and roll y mucha juventud doctor Arria tú sabes una cosa que yo viendo eso ahora tengo años me doy cuenta de algo era muy vistoso la campaña muy alegre yo era un tipo mucho más joven pero en el fondo en la noche cuando yo me gustaba decía no estoy preparado todavía para ser presidente porque a pesar de que había sido ministro diputado presidente de una serie de corporaciones no había adquirido todavía la experiencia que luego fui adquiriendo en el mundo en el manejo de los conflictos en distintos lugares de la interacción con otra gente en América Latina la participación en consejos importantes de gente en el mundo que eso es realmente lo que al final lo va nutriendo uno donde las experiencias se van traduciendo en capacidades o sea yo veo con alegría y entusiasmo lo que tú me decías pero me doy cuenta que no tenía en ese momento la experiencia que luego llegué a tener y que la fue adquiriendo como usted decía en otro tipo de dimensiones instancias que se fueron acumulando en mí y que han hecho para bien o para mal lo que soy yo hoy en día mire por cierto a través de las redes sociales algunas personas nos reportan que como que si hace falta un relanzamiento del doctor lo dicen las redes sobre todo en este momento mucha gente está volteando a verlo usted un error que cometí en esa campaña me dijo una vez buena lista americana me dice Diego como es eso que tú decías de la mano a Diego tú vas a decir denme el voto te dieron la mano pero te dieron el voto y es verdad eran miles de personas que iban yo creo que por curiosidad entre otras cosas Tiki que era mi esposa en ese momento era realmente tenía un gran atractivo para la comunidad y eso hacía de nosotros una pareja muy especial en ese momento en el escenario político ajá pero y ahora y ahora y ahora mucha gente está volteando a verlo y por cierto en la encuesta que hicimos también aparece Diego Arria insólitamente como uno de los políticos más jóvenes de Venezuela por las ideas por las ideas muchas gracias tú sabes que yo durante las primarias en las cuales yo participé sabiendo perfectamente que era imposible ganarle a los que tenían gobernaciones como Capriles y Pérez el sur que podían manejar recursos etcétera yo le decía a todos ellos yo decía mire hagamos una cosa déjenme a mí dos o tres años de una transición y yo luego les hago el camino porque les garantizo que después de eso no me eligen ni el recogedor de perros de baruta pero todos querían el poder en ese momento y ninguno de ellos tenía la experiencia para hacerlo y yo veía claramente que en Venezuela no se requiere una persona que debe ser un consejo de gobierno Rafael donde usted es una especie de junta cívico-militar porque no hay ningún venezolano que tenga suficientes espaldas para montarse encima el desafío que significa rescatar la libertad reposicionar a Venezuela en el mundo refundar una república eso no se hace sin tener un conocimiento del mundo y de distintas circunstancias y a propósito de eso vamos a ver una participación suya en el canal Fox por cierto muy actual también donde ese networking que tiene Diego Arria y esa entrada dentro de los circuitos políticos económicos y de medios de los Estados Unidos se hace evidente vamos a verla a continuación por favor ahí está interactuando precisamente lo presentan precisamente por sus credenciales internacionales diplomáticas y está interactuando con una persona que fue consejera la doctora que fue consejera de Donald Trump empezando su gobierno y donde precisamente Trish reporta que Diego Arria fue perseguido en Venezuela por sus ideas políticas por el gobierno chavista y de alguna manera también relata Trish lo que ha pasado con Venezuela de ser una próspera economía petrolera a convertirse pues en un desastre y además rodeado de muchísima violencia quisiera sus impresiones sobre ese programa de tantos en los que ha participado en la televisión mundial por favor doctora ella es una persona que tiene un gran atractivo en los medios además es una mujer muy bella habla por cierto muy bien español y muy interesada en el tema venezolano y Fox como tú sabes él sigue siendo la cadena más cercana al presidente de los Estados Unidos bueno a mí me ha tocado estar en CNN en BBC en France 24 en fin he tenido la suerte Rafael de poder presentar pero el doctor Arria es suerte o es que lo convoca porque tiene el conocimiento y la experiencia vamos a ser sinceros yo lo digo yo no voy a entrar en discusión porque yo no veo que hayan otras personas otros venezolanos que también pueden ser muy ilustres y muy capaces que sean convocados entonces por eso es que desde este foro yo insisto en que la opinión del doctor Arria su experticia sea tomada en cuenta para lograr el éxito de Venezuela que eso es lo que perseguimos todos correcto entonces cuáles podrían ser sus contribuciones en este momento que estamos entiendo en un momento de consultas cuáles podrían ser las contribuciones y qué cosas pediría o corregiría a las personas que están dirigiendo en este momento el gobierno interino yo no quiero corregir nada yo siempre digo y parto por un principio Rafael que para mí es central todo lo que soy se lo debo hacer venezolano y eso es una deuda que no puedo pagar sino contribuyendo ¿cómo? para mí yo soy absolutamente independiente económicamente políticamente no soy subalterno de nadie que no sea realmente de mi familia no soy subalterno político de nadie ni comercial ni económico de nadie eso me hace Rafael una figura muy incómoda para los sobre todo para los que manejan los partidos políticos en Venezuela por eso que yo nunca pude ser parte de un partido político porque no podía entender que una persona que desarrollara ciertas habilidades talento de educación tuviese que limitarse a seguir instrucciones aunque esos tropezaran estuvieran en contravención con tus principios y efectivamente yo hablo absolutamente independiente no solo para los venezolanos sino para el mundo porque gracias a esa oportunidad que tengo de tener acceso a organizaciones en el mundo y a medios de comunicación tengo la ocasión de permanentemente exhibir lo que son exhibir la tragedia venezolana y al mismo tiempo hablar de cuáles son nuestras oportunidades bueno yo centrándome en lo de Venezuela yo dije yo hice Rafael el primer video al día siguiente que Juan Guaidó asumió la presidencia imperina y le dije Venezuela tiene un nuevo presidente imperino yo le digo a él que debe ser independiente de los partidos políticos e independiente de su jefe político López es la única manera que usted no quede amarrado y que pueda asumir el papel que la historia le ha dado desgraciadamente no ha sido el caso yo mantengo de que ha sido secuestrado y nunca podremos saber si Juan Guaidó liberado independiente hubiese podido ser otra persona distinta a lo que presenciamos hoy bueno queremos agradecer sus reflexiones y por supuesto desde este programa insistimos necesitamos que usted participe claro como usted está diciendo de la manera adecuada con respeto y en consideración de las ideas y la trayectoria que usted tiene te voy a decir una sola cosa sobre eso fíjate yo lo repito siempre el día que los venezolanos realmente entendamos lo que queremos al país lo que significa unirse sumarse no para un proyecto político sino para rescatar al país y refundar a Venezuela nos vamos a maravillar Rafael de las cosas extraordinarias que juntos todos en el país podemos hacer ojalá así sea ojalá así sea bueno muchísimas gracias embajador Arria por participar en gerencia para todos este foro está abierto para ustedes y para usted y para todo su equipo así como para cualquier otra persona que quiera inclusive debatir estas ideas nosotros vamos a organizar un placer nosotros vamos a organizar una serie de foros y debates sobre estos temas con muchísimo respeto y por supuesto con la mejor información y los especialistas correspondientes muchísimas gracias por sintonizar gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo muchísimas gracias a 305 TV a todo su personal a su director Carlos Márquez a su director técnico Elvis Vinci por esta excelente plataforma que nos permite alcanzarlos a todos por eso siempre decimos buenas tardes buenas noches y buenos días obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja AXN Think Tank somos triple W triple W tres cero cinco media punto TV